El próximo domingo, pasado mañana, habrá plebiscitos para elegir a los presidentes auxiliares en las 567 juntas auxiliares que hay en el Estado de Puebla. A las 7 y media de la mañana comenzará la instalación de mesas receptoras de votos. Se prevé que a las 8 de la mañana inicie la jornada de votación. La recepción de votos concluirá a las 6 de la tarde. En estas elecciones participan planillas que cumplieron con todos los requisitos ante los gobiernos municipales. Es importante señalar que en esta jornada está prohibida la participación de los partidos políticos, aunque la realidad es que todos, todos, todos tienen metidísimas las manos y todos avalan a unos o a otros candidatos. Bueno, por lo mismo, este fin de semana habrá ley Izteca en los municipios del Estado de Puebla en sus juntas auxiliares. Esto es importante señalarlo. En las juntas auxiliares es donde queda prohibida la venta, la enajenación, el obsequio o el consumo de cualquier bebida alcohólica. En Oxxo, en 7-Eleven, en Extras, póngale usted el nombre que quiera en la tienda de abarrotes, en la vinatería, en la tiendita, en el restaurante, en la cantina, en el bar. No, no se pueden vender bebidas alcohólicas. Y mire usted porque el tema es diferenciado. Diferenciado, el domingo, solo 24 horas del domingo, desde las 0 horas hasta que termine el domingo en Puebla, Texmeluca, en Cuautlancingo. En San Pedro, Cholula, en San Andrés, Cholula y en Coronango, comienza desde el sábado la ley seca. En estos tres municipios que le acabo de mencionar, San Pedro, San Andrés, Cholula y Coronango, 48 horas de ley seca, comenzando en el primer minuto de este sábado y terminando en el último minuto del domingo. 48 horas de ley seca, le repito, en San Pedro, San Andrés y Coronango, aquí en Puebla, en Texmeluca, en Cuautlancingo, son ejemplos solamente las 24 horas del domingo 27 de enero. También se implementará un plan estratégico de seguridad para que las personas acudan en paz, de manera tranquila, a votar en sus juntas auxiliares. La Secretaría de Seguridad Pública ha implementado un plan estratégico en donde más de 500 elementos estarán dispuestos exclusivamente para las 17 juntas auxiliares. Nosotros trabajaremos coordinadamente con la Policía Estatal también, tenemos toda la información que necesitamos a través de la Secretaría de Gobernación Municipal.